Buenas tardes, 18 con 11 minutos, arranca este décimo cuarto, bonito cuelgue en vivo. Lo estamos haciendo desde Capital Federal para todo el mundo. Después, esta vez en vivo por Iastering, nos estaremos en su momento tratando de arreglar determinadas cuestiones para que se vuelva mucho más fácil al oído este bonito cuelgue que cuesta en vivo, que quizá no tiene la facilidad que tenía lo grabado. ¿Qué significa? Van a escuchar todos los horrores que antes tapábamos, lo vamos a decir ahora, y forma parte de este desafío hermoso en el año que se avecina 2013. Lo hacemos en vivo para mucha participación de todos ustedes, tanto por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por los diferentes medios que nos encontramos con ustedes, que se suman cada sábado a sábado en este bonito cuelgue que arranca décimo cuarto programa. Tengo a mi derecha a Romina Escalora. Placer saludarte, Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Bueno, estoy muy nerviosa yo, Adri, no sé por qué. Vamos a tratar de que salga lo mejor posible y, bueno, seguramente lo vamos a ir mejorando todos los sábados, pero bueno, bienvenidos a todos los que vengan. Bien, hacemos esta presentación. Vamos a, como siempre, con las consignas de cada sábado, con el numeral 5, con las 5 noticias más importantes de la semana. También estaremos con el tema de recreo, con la literatura. En este caso vamos a cubrir la vida y obra literaria de Eduardo Galeano, el autor uruguayo de las venas abiertas de América Latina, uno de los libros más importantes del siglo XX. Estaremos repasando toda su obra, la obra literaria de Eduardo Galeano. También estaremos con el tiempo, pasaremos música, todo con su debido tiempo, haciendo este aprendizaje, como decía el poeta Antonio Machado. El camino se va a desandar así, caminante no hay camino, se hace camino al andar. También pedimos un poco de paciencia, ¿no? Vamos, estamos arrancando y... Hay que, como, aceptar y hay mucha tolerancia. Y hay gente que ya está comentando, te digo que así que agradecemos. Muy bien, lo vamos a hacer mucho más ágil. No hablaré tanto, no hablaré tanto, eso es muy importante, no hablar tanto. Van a hablar también un poco los oyentes, esa es la idea. Y que hablen los oyentes en este décimo cuarto. Bonito cuelgue, un placer. Realmente es un esfuerzo muy personal de los dos, en este caso, para hacer un proyecto en vivo y que ustedes puedan escucharlo desde la casa. También, vamos a decirlo, se va a grabar el programa y lo pasaremos por YouTube y también por el canal de Yastring. ¿Lo dije bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, las clases de inglés han dado resultado. Bien, vamos a hacer un programa mucho más corto. Al no haber música, lo vamos a hacer un poquito más estrecho y vamos a contar un poco las noticias más importantes. Y también con Romy participando en el tema de las redes sociales, con lo que la gente opine. Va a ser un placer realmente escucharlos a todos ustedes. Y primero, vamos a decir lo de las redes sociales, cómo se pueden comunicar las vías de comunicación que tiene Bonito Cuelgue. Bien, prestemos atención a esto. Ustedes ya saben que durante la semana se pueden comunicar con nosotros en Twitter, en arroba BonitoCuelgueOK, también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y para poder hablar con nosotros durante el programa tienen que hacer lo siguiente. Entran a la página de Yastring y van a encontrar a su derecha una pantalla, una ventana donde van a poder chatear. Ahí ustedes van a tener que elegir con qué red social quieren chatear. Pueden ser por Twitter o por Facebook. Y directamente le dan a esa red social y escriben lo que quieran. Nosotros nos llega en el acto. Si esto es muy difícil, solamente nos escriben. No subestimemos, no subestimemos a los oyentes. No, pero la primera vez que se hace es complicado. Obviamente. Si esto es complicado, nos hablan por Twitter o por Facebook, como siempre. Y nosotros los vamos a ir leyendo durante todo el programa. Bien, hay varios temas. Arranca, numeral 5, las 5 noticias a nuestro modo de entender más importantes de la semana. Un modo subjetivo, plenamente. Lo que nos parece a nosotros que es lo más importante que sucedió en el país, en el mundo. Y a partir también del plano internacional y también con el deporte. La primera noticia se desarrolló el día miércoles y tiene que ver con el retorno de la Fragata Libertad. Y el acto que tuvo como presencia estelar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quien dio la bienvenida al buque que había sido retenido de forma ilegal por la justicia de Gana a través de una acción que había sido interpuesta por un fondo buitre. Bien, lo que generó el miércoles, además de mucho ruido en lo término mediático, tiene que ver con una liturgia kirchnerista en pleno. Una situación, antes se decía la liturgia peronista. Creo que el kirchnerismo va obteniendo, a partir de lo que fue la presencia de Néstor Kirchner y su posterior fallecimiento, ciertos modos y lógicas kirchneristas que se implementan en este tipo de actos, ya sea por canciones, por una cuestión gráfica muy pero muy importante y que tuvo como epicentro a la presidenta Cristina Fernández, quien disparó con fuerza tanto a sectores internos del país como también en la comprensión de por qué la Fragata Libertad estuvo retenida de modo ilegal por un fondo buitre. Esto, recordemos, tiene que ver con el no pago de la deuda externa. Se acuerdan, ha pasado 11 años, un poquito más, 12 años de Adolfo Rodríguez A diciendo no pagaremos la deuda externa. Acá tenemos también las consecuencias de fondos buitres que, como hablábamos en otras ediciones de Bonito Cuelgue, surgen en países, se los llama buitres porque surgen en países en crisis. Pasó en la Argentina de 2001, está ocurriendo en estos momentos en Grecia, en Portugal. Son fondos especulativos de capital que compran letras del tesoro y finalmente quieren obtener multiplicada su ganancia en un carácter netamente especulativo de estos fondos buitres que, con la anuencia de ciertos gobiernos, en este caso el de Ghana, finalmente pasó esta situación de la Fragata Libertad lamentable, pero que se pudo resolver a través de la decisión del Tribunal Internacional de Derechos del Mar, que finalmente le dio la razón a nuestro país y finalmente, después de varios y varias semanas, la Fragata Libertad, un buque insignia de la Armada Nacional, finalmente pisó, digamos, está en tierra argentina. El discurso de Cristina tuvo varios ítems. Rescaté algunas cuestiones que me resultaron interesantes en términos de lo histórico. Para aquellos que nos gusta la historia, fue una de las pocas veces que se escucharon tantos apellidos históricos como lo que fue la declaración de la Presidenta. Se citó a Almirante Brown con una frase muy famosa del creador, digamos, de uno de los próceres más importantes en términos de la Armada que tiene que ver con nuestro país, es que esta idea de que prefería que una nave se fuera a pique antes que ver arriado el pabellón nacional. Para aquellos que estudiamos historia, siempre es una frase que aparece en el vocabulario de muchos profesores cuando hablamos de historia latinoamericana de nuestro país y también con la frase que se quedó la mayoría de los medios nacionales con cuando no tengamos nada, pelearemos en pelotas. También otra frase histórica que propinó CFK con mucho contenido. Citar a San Martín no es para cualquiera y también esto genera críticas y apoyo, como pasa en esta Argentina del último tiempo. Y que también en otra cita, el tema de Manuel Belgrano con el ya famoso Éxodo Fugenio, es bueno también, quizá habría que desmenuzar sobre por qué se cita a próceres y también lo que se genera es una... se adquiere un propio sentido. Si uno cita a Belgrano, se siente hasta representado por Belgrano y manda un mensaje. Temas que saben aquellos oyentes que nos escuchan hace ya casi 14 programas, saben que la historia, los medios de comunicación, nos gustan mucho, los odiamos a veces, no vamos a mentir en eso, pero también tratamos de comprenderlo y saber las diferentes vicisitudes, elementos que lo componen. Así que finalmente, la primera noticia de este numeral 5 tiene que ver con lo sucedido el miércoles con la Fragata Libertad. Para aquellos que estén en la costa atlántica, se puede visitar la Fragata, se puede ir. Hay muchísima gente, por lo que estuvimos viendo en el día de ayer y hoy también, que están en la costa veraneando y aprovechan para que ellos, para los chicos, es una salida muy, pero muy linda la de la Fragata Libertad para que puedan ver por dentro un buque que representa una historia grande de nuestro país. Bien, pasó la primera noticia. Romy, vamos a repetir. Va a ser... lo vamos a hacer... vamos a aflojar un poco, lo vamos a hacer un poquito más suelto. Vamos con las vías de comunicación. Acá nos está felicitando Jorge, dice que está saliendo como si estuviese grabado. Suponemos que eso será un halago, ¿no? Sí, no sé si es bueno o malo. O malo. Jorge, por favor, ya que estás tuiteando, decinos si está bien o está mal. Muchas gracias. Gracias. Es muy, muy loco esto de hablar y que hay una respuesta instantánea. Sí, es muy raro. Está saliendo como si estuviera grabado. Lo pone de vuelta. Bueno, está como muy convencido de que no salían de vuelta. Puso F5, F5 actualizar. Muy bien. Le agradecemos. Tenemos ya bastantes oyentes que nos están escuchando. Y, bueno, ya saben que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer por Twitter, en arroba, bonito, cuel y ok. También en Facebook nos ponen el nombre del programa en el buscador. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Este programa que está en vivo también va a estar en YouTube durante toda la semana. y para chatear con nosotros en Ustream tienen que entrar a la página y en el costado derecho elegir con qué red social quieren hablar con nosotros y mandan su mensaje y nosotros lo leemos enseguida. Este bonito cuelgue va a ser un poco más corto en términos de tiempo. No va a haber música. Es un tema que se va a solucionar. Estamos trabajando para ustedes. Estamos trabajando para ustedes, diría la voz de Metrovías, cuando uno está esperando el subtex. No, 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 hoy sábado. Sí. Bueno, hablaremos de ese tema también en numeral 5. Otro tema importante que vamos a repasar en pocos minutos tiene que ver con la tragedia de 11. Ya el 22 de febrero se cumple un año de lo ocurrido en la estación de 11. Y novedades muy importantes tienen que ver con el... Se han agravado las penas para los ex secretarios de transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Ambos con este cambio de carátula podrían terminar presos. La Cámara Sala 2 de la Cámara Federal Portenia agravó los procesamientos que ya tenían los ex funcionarios. Tanto Ricardo Jaime como Juan Pablo Schiavi fueron procesados por delito de administración fraudulenta y estrago culposo por su responsabilidad en la falta de control que finalmente derivó en la tragedia de 11. Esto, en el caso que continúe el proceso judicial, un tribunal oral en términos de juicio puede enviarlos a prisión efectiva. Cuestión que no pasaba con la calificación que le había otorgado el juez Claudio Bonadio cuando los procesó en octubre del año 2012. Finalmente se agravan las penas para Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. También para otros funcionarios como el ex subsecretario de transporte ferroviario Antonio Luna y los ex interventores de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Pedro Ochoa Romeo y Eduardo Sícaro. También, y creo que es una novedad, tiene que ver con el proceso al maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba, a quien el juez en la medida anterior Bonadio lo había sobreseído. En este caso, la sala 2 de la Cámara Federal Portenia procesó al maquinista del tren que se incrustó en la estación de 11. También las penas, en el caso de los hermanos Claudio y Mario Sirigliano, los que tenían la concesión de TVA, Trenes de Buenos Aires. También se los halló responsables del delito de estrago culposo y administración fraudulenta. En el fallo de la Cámara Federal también se bregó porque el Estado brinde apoyo y contención a las víctimas de la tragedia de 11 con más de 50 muertos y que finalmente parece dar respuestas en parte a lo sucedido con el cambio de carátula para Juan Pablo Schiavi y también para Ricardo Jaime, que podrían terminar en prisión. Es un tema que surgió esta semana y que habrá muchísimas más novedades en el corriente año. ¿Todo bien, Romy? Todo bien, acá nos felicitan. Igual digo que lo están felicitando a ustedes porque yo no estoy hablando, así que es para ustedes su felicitación. Yo tengo más participación en la segunda parte para los que son la primera vez que lo escuchan. Bien, ya va a ser, como decimos, un corto, bonito cuelgue porque también sabemos, como diría Alejandro Dolina, tenemos los puños llenos de verdades, pero tampoco para aburrir a la gente lo vamos a hacer un poco más corto para así, cuando tengamos música, cuando haya fumata blanca y haya música en bonito cuelgue, ustedes también puedan disfrutar como a nosotros. Porque la verdad, esto lo vamos a decir, entre nos ponemos la música que nos gusta. Así que espero que en ese feedback ustedes también se sientan representados. Bien. Vamos a regalar la música también, ¿no? En algún momento. Exactamente. Es un tema que hubo mucha repercusión positiva con respecto a los libros. Le agradecemos a Martín Sachela, gran amigo que ganó, pero como saben el sorteo fue totalmente limpio. Fue limpio. Fue limpio. Totalmente limpio. Y que está disfrutando el gran libro de Esteban Smith de Palermo Manifesto, que se los recomiendo. Está en las mesas de saldo de la Avenida Corrientes. Vayan y cómprenlo porque es un golazo ese libro. Y también agradecerle a Pablo que compartimos los mismos colores, los colores del gran club atlético San Lorenzo Almagro, que ya está leyendo la fenomenal novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Un libro hermoso del autor peruano. Y también, bueno, finalmente vamos a sortear música. No sé cuándo lo haremos. Quizá cuando cumplamos 25 programas. ¿Quién dice? Está bien. Es un buen número. O 30. Usted dice, vamos a llegar a los 25. Vamos a llegar a los 25. Muy bien. Te lo digo ahora. Vamos a llegar a los 25 programas. Sí, acá nos dicen que está saliendo perfecto, que se escucha genial, que parecemos profesionales. Bueno, les agradecemos. Le queremos decir que Adrián Pertón es profesional. Yo no, yo estoy medio de cara dura acá. Pero Adrián Pertón es profesional, es un licenciado. Estoy sentado al lado de un licenciado. Sí, pero es apenas un papel importante en mi caso. Pero ¿para qué quiere la chapa si no la va a mostrar? Sí, pero no, hay que ser, hay que saber, ser humilde y entender también que en el caso del periodismo es un aprendizaje continuo y todas estas vías que otorga la tecnología suman en la formación de cada uno. Porque si no, uno también se dice, ay, pasan también en cualquier profesión. Y no quiero ponerme a filosofar, pero aquella persona que no se especializa después de recibirse en estos tiempos es bastante contradictorio. Porque pide el propio tiempo y la propia hasta locura que tiene la vida, en este caso porteña. Y mientras siguen sumando gente que está respondiendo, agradecemos. ¿Te das cuenta por mi cara? Exacto. Ese sonido hermoso que me tengo acá en los auriculares, que finalmente es una especialización continua para volver a creer en lo que uno estudió. Eso es importante. Bien. Le saqué el sonido, discúlpeme. Le agradezco. Televisión en vivo, radio en vivo, diario en vivo. Estamos aprendiendo con usted. Aprendiendo. Bien, Romy, repasamos. Arroba bonito cuelgue, ok. Ese también es para Twitter. Arriba, arriba. Si quieren ir arriba, también podemos ir arriba. Arroba bonito cuelgue, ok. Es el Twitter. Nos pueden ir hablando por ahí. También estamos en Facebook. Nos buscan por el nombre del programa. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí también encuentran información para acceder al blog. Nos pueden escuchar también desde el blog. Estamos abriendo una cantidad de kioscos. Le agradezco a Romina, que es la encargada del blog, de haber subido dos notas que escribí para el sitio español redditor.com con respecto a la realidad argentina de esta idea de una Cristina Eterna que salió en varios lados durante varios meses. Hicimos algunos apuntes que nos parecían importantes. Vieron que cuando uno tiene ganas de escribir afloran las palabras. En este caso pasó. Y también con respecto al relato que tiene el relato kirchnerista, el relato de los medios, cómo ubicarse en una realidad compleja como lo es la Argentina. También un humilde aporte, tan humilde que ojalá sirva para el debate, para enriquecerlo. Bien. Ya pasamos con la tragedia de once. Hablamos de la fragata libertad. El tercer tema, de numeral cinco, tiene que ver con Venezuela. La vedette de este 2013. No son las chicas de Mar de Plata ni de Carlos Paz. Si hablamos de política internacional, de internacionales, Venezuela sigue siendo noticia. Lo hablábamos en el pasado Bonito Cuelgue. Lo decimos en el actual con la novedad, básicamente, de que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela aclaró que Hugo Chávez no necesita jurar su cargo. Esto lo explicó la presidenta de este órgano judicial, Luisa Estreza Morales, quien afirmó que la presencia de Hugo Chávez no es necesaria para que tome posesión, ya que no existe interrupción en el ejercicio del cargo. El jueves, en Venezuela, hubo una movilización masiva al Palacio de Miraflores con la palabra del actual vicepresidente Nicolás Maduro, quien sorprendió con un estilo locuaz. Yo pude ver lo que fue ese hecho. Maduro demostró ciertas condiciones importantes en el tema de la locuosidad, digamos, de cómo hablar ante una enorme movilización que se había instalado en el Palacio de Miraflores. Y Nicolás Maduro mostró credenciales tanto para las fuerzas internas que están con el chavismo y también para la oposición de Venezuela. En estos momentos, Cristina Fernández de Kirchner concurrió a La Habana para ver la salud del presidente Hugo Chávez. Obviamente se sigue manejando con mucho misterio lo que tiene que ver la salud del mandatario bolivariano. No hay grandes novedades con respecto a la salud de Hugo Chávez, pero finalmente se confirmó que no hace falta que jure en el cargo, que finalmente se va a prolongar el ejercicio del cargo ya con sumada la victoria de Hugo Chávez sobre Enrique Capriles el año pasado. Bien, pasamos el tema de internacionales y obviamente, como me estoy escuchando mucho, me siento que me escucho mucho, le paso con usted para que usted haga. Le quería contar que acaba de mandarnos un mensaje de cama piñatelli. Un beso grande. La gente ya debe decir, esta chica es amigo de ella. No, realmente es una oyente. No la conocemos. La invitamos si quiere venir. Un día la podemos invitar porque siempre haciendo el aguante ha promocionado el programa y también nos mandó un mensaje diciendo que se escucha muy bien y que sale muy lindo. Así que le mandamos un beso grande y muchas gracias. Le agradecemos. Es importante el apoyo genuino porque tenemos, obviamente, mucho cariño por parte de familiares, por parte de sujetos que queremos mucho, pero también la llegada de otros hace al proyecto mucho más enriquecedor y se lo agradecemos de forma muy genuina. realmente. Y ya que dijo eso, yo quiero también tener un momento. Agradezco a mi mamá porque está escuchando. Así que... Está escuchando. Muy bien. Un saludo. Un saludo enorme a Silvia Noveda, fiel oyente del programa. No es sencillo levantarse a la mañana y escuchar mi voz. No es sencillo. No, y me ha pasado de levantarme y escuchar su voz para todo el de mi casa. No, no, no es sencillo. Así que le damos un beso. Lamentablemente. Sí, muy aburrido realmente para escuchar un domingo, pero bueno, cada uno decide su fin de semana. Decide cómo arruinar su fin de semana. Exactamente. Como tomo uno, me pongo a escuchar a mi persona. Bien, esto lo tengo que hablar con la terapeuta. Urgente. Por favor. Bien, cuarta noticia de numeral 5. Ya repasamos el ámbito local. Repasamos internacional. Sacamos un poquito la cabeza. Sacamos en la ventana. Y podemos ver la realidad tanto local como internacional. Vamos a hacer un poquito. Nos vamos a meter un poquito para adentro. Vamos a hablar de la ciudad. Vamos a hablar de un tema que también surgió en el 2012. No, está hace mucho tiempo. En el 2012 implosionó con respecto a los paros. Este año el subte va a estar. Ya está a partir del 1 de enero en manos de Mauricio Macri. Y finalmente se confirmó esta semana la misma. Es una noticia fragmentada en dos. Se confirmó lo que hablábamos el sábado pasado en Bonito Cuelgue. Se cierra la línea A por 56 días. También hubo la despedida a los vagones de 100 años. Quiero poner un paréntesis. Mucha gente por Twitter me comunicó, el cual agradezco, sobre el peligro que haya que las formaciones con más de 100 años de origen belga, de Bélgica, terminen abandonadas, que sea un patrimonio cultural e histórico de la ciudad y que se lo cuide. Finalmente, desde el macrismo dijeron que se iba a hacer como una especie de bibliotecas para diferentes puntos del país con los materiales que formaban parte del subte, que recordemos tienen 100 años, son de 1913 y que finalmente van a ser renovados por nuevos vagones de origen chino y que se va también, que se dio toda una discusión acerca sobre si que los vagones que se sacan podían continuar dando un servicio óptimo. Según la opinión de los metros delegados, esto podía pasar. También, perdón, me parece que es importante tener en cuenta que si bien los vagones son realmente una reliquia porque son vagones de 100 años, también hay que más o menos tener un poco de noción lo que implica tener vagones de hace 100 años andando y transportando la cantidad de gente que no es la misma que se transportaba hace 100 años. Me parece que también, si bien todos sabemos lo que los que no lo saben, bueno, se lo vamos contando lo que nosotros pensamos del gobierno porteño, me parece que también hay que ser un poco cautelosos en lo que se dice y en cómo se dice porque me parece que también después mueren 60 personas, 70 personas y bueno, yo viajo en la línea todos los días y los vagones se mueven solos, digamos, también eso es cierto, es real. Sí, hay que fragmentar en varias partes. En primer lugar, hay un patrimonio que forma parte de 100 años de la ciudad que debe ser cuidado, pero a su vez tiene que haber sistemas de seguridad óptimos para que la gente que viaje, viaje con seguridad. Mira, obviamente, lo decimos con la línea A, hablamos de todo. A veces nos subimos a colectivos que tenemos que rezar a cualquier santo que se nos aparezca para llegar tranquilos a casa. Lo mismo ha pasado en el tren, ha pasado en muchos medios de transporte. Lamentablemente, consideramos una de las falencias más severas que tiene el gobierno kirchnerista. Lo decimos. Hay algunos amigos que se agarrarán la cabeza al decir esto, pero también creemos que es la verdad, al igual con lo que sucede con la política energética. Bien, vamos a salir un poquito del tema. La noticia que se confirmó finalmente ayer la empresa subterráneo de Buenos Aires confirmó una readecuación del valor de la tarifa de los 2 pesos con 50. Finalmente, el subte pasará a costar 3 pesos con 50, una cifra importante. Recordemos que no todas las personas pueden realizar un gasto de 7 pesos por día por transporte. Es un tema que quizá, en el caso nuestro, nos situamos en una clase social de clase media urbana que puede hacer esa erogación. Pero recordemos que muchísimas personas en el país, lamentablemente, no la pueden hacer. Son 3 pesos con 50 que se puede derivar en otros viajes o a partir de combinaciones o a partir de volver y no de un uso que a veces es de ida y vuelta. 3 pesos con 50 es mucho. Finalmente, esto lo confirmó el subterráneo de Buenos Aires. Ayer a la noche confirmó la noticia. Acá las palabras que utiliza la empresa es que el incremento propuesto surge del análisis de la estructura de costos del servicio que fue impactada por el proceso inflacionario que se registra en el país. Esto recordemos que ya es el segundo aumento en menos de dos años. La tarifa había pasado de 1,20 a 2,50. Lo hablamos tantas veces. Aumentó la tarifa. La ganancia exclusiva fue para el grupo Roggio que aprovechó el aumento de tarifa y que no realizó ninguna obra de consideración y que mucho menos para comodidad del pasajero. Esperemos que estos trenes que se vienen finalmente sean con aire acondicionado, que estén de forma óptima y con la regularidad en el servicio para que se pueda viajar con tranquilidad. Bueno, bien. ¿Hay alguna novedad, Romy? Sí, hay novedades. Hay novedades. Hay novedades. Último momento. Hay novedades. Yo le mando un beso a mi mamá. Sí. Acá viene el momento emotivo. Mándale un beso a la suya porque la está escuchando. Bien. Mando un beso grande a mi madre. Está escuchando. Sí. Su padre también está escuchando. Ah, tengo la familia. Bien. Tiene la familia. Un gran abrazo a todos. Me están escuchando, pobres. Son mis padres. Si no me escuchan ellos, ¿quién? Después, Adriana Kirchner también nos dice que nos felicita, que el sonido es excelente y que se queda escuchándonos. Están mandando también sobre la consigna, su personaje. Lo vamos a ver en el bloque que viene. Hay nueva consigna. Hay nueva consigna. Atención a la nueva consigna porque a los que les gusta el rap... Estamos con el atención. Atención. A quienes les gusta el rap, el rap, na, 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 les van a encantar. Bien. Hay que dejar algunas sustancias, Romina. Bueno, es la emoción. Es la emoción. Es la emoción. Es la emoción. Esa se me pone emotiva. Bien. Hicimos el repaso de todas las redes sociales. Sí. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Se pueden comunicar por Twitter en arroba, bonito, cuel y ok. También en Facebook. Nos ponen en el buscador el nombre del programa y vamos a estar ahí como persona, como página. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube donde van a encontrar la información para acceder al blog y nos pueden escuchar también desde el blog. Y si no, acá por Ustream, entra a la página y en la ventana de la derecha eligen con qué red social se quieren lobbyar, con qué red social nos quieren ir hablando. Nos dejan su mensaje y enseguida lo leemos. Bien. Vamos. Hicimos un bache que hay que hacer de vez en cuando en radio. Para que la gente piense. Para que la gente formule pensamientos en esta verba florida que es bonito cuelgue. Qué lindo que está hablando para todos. Sí. Sí. Estamos hablando bien. Viste, finalmente terminar la escuela primaria trajo sus beneficios. Trajo sus frutos. Bien. Bien. Última noticia de 5 numeral. Tiene que ver con Lionel Messi. Acá saco, me pongo un poco más erguido, me pongo más contento. Finalmente, el lunes se confirmó que el delantero del Barcelona ganó el cuarto balón de oro de su carrera. Es el único futbolista que obtuvo este galardón en forma consecutiva y en cuatro oportunidades. Finalmente, Lionel Messi. Estaremos en una disputa con aquellos maradonianos de pura cepa. Creo que la figura de Lionel Messi representa al mejor futbolista de la historia. Estamos hablando de un argentino con una historia muy particular en su rosario natal. A partir de un proceso que no tenía el crecimiento esperado en altura. Finalmente, en la crisis del 2001, arribó a Barcelona para los tratamientos médicos. Que se los abonó el club Barcelona. Un crecimiento espectacular con el mejor equipo de la historia, que es el Barcelona. Que tiene al mejor futbolista del mundo. Y que para aquellos futboleros, entre los cuales me incluyo, nos hace sentir muy orgullosos que somos contemporáneos en edad. Lionel Messi tiene 25 años. Somos contemporáneos al mejor jugador de la historia. Finalmente, después, si quieren, nos ponemos un poquito más en el debate. Que a veces en el fútbol hay diferentes etapas en la historia. Una cosa era el fútbol en la década del 50. En la década del 70 hubo grandes exponentes en esos tiempos. Si hablamos de la década del 50, Alfredo Di Stéfano. En la década del 70, Johan Cruyff. En lo que fue, en los años 80, Diego Maradona. Una figura estelar. Pero también sería injusto no recordar a Michel Platini. También, volviendo un poquito más atrás, Pelé. Pero en el caso de Lionel Messi, vemos estadísticas. Vemos tantas cuestiones que tienen que ver con el día a día. Que también, en los propios procesos históricos, No se podía ver antes lo que hacía Pelé en 50.000 formas. Como se puede hacer ahora con los actuales futbolistas. Pero retornamos a la noticia. Y finalmente Lionel Messi se consagró en Zürich. Mejor futbolista del año. Cuarta vez que lo consigue desde el año 2009. Un placer, un orgullo. Que sea argentino finalmente. Y gracias a Dios en estos tiempos. Que encuentra una selección acorde a su enorme talento. Y un técnico como Alejandro Zabella. Que ha comprendido a base de trabajo. Cómo se podía exprimir del mejor modo a Lionel Messi. En la votación, el segundo fue Cristiano Ronaldo. Que tenía una cara que no se la podía creer. Finalmente cuatro veces perdió. Salió en el segundo puesto con Lionel Messi. Y último, en el tercer puesto, estuvo su compañero del Barcelona. Un futbolista inigualable como es Andrés Iniesta. Finalmente se lo dedicó a su familia. A su hijo recién llegado, Thiago. Y bueno, disfrutemos. Somos argentinos. Lionel Messi tiene la 10 de nuestros colores. Y hay que disfrutarlo. Al mejor futbolista de la historia. Bien. ¿Podemos hablar del traje de Messi? Bueno, finalmente yo hablo algo serio. Bueno, discúlpeme. Yo soy mujer. Pero a mí me interesa eso. Bien, tengo novedades con ese tema. Viajó Lionel Messi una escapada a Milán para saludar a la empresa. Que ojalá nos auspicie en Bonito Cuelgue. Dolce & Gabbana. Nosotros nos retiramos. Si Dolce & Gabbana nos auspicia, nosotros nos retiramos. Se retira el programa. Les mandamos un besito a todos los chicos de Bonito Cuelgue. Nos vamos por ahí. Nos vamos. Sí, tuvo una escapada a Milán para agradecer a los diseñadores que le formularon el gran traje. No, era con lunares blancos y que un hallazgo en alguna producción televisiva encontró que Maradona había usado un traje similar en la década del 80. Otro traje. Un traje un poco más llamativo. Lo de Maradona lastimaba la retina. Y este tenía como más onda. Y además la imagen de Claudia vestida toda de rojo, como con una especie de pedazo de tela, porque no sé qué era. Una cosa como importante. Messi estaba un poco mejor vestido. ¿O no? La maldad femenina no descansa. Bueno, es verdad. Ni los fines de semana. Bien, pasó numeral 5. Pasó la seriedad. Vamos a hablar. Ahora es momento suyo para hablar de la consigna de la semana. Y dejen de tocar los botones del teclado porque se escucha finalmente. Vamos a hablar de la consigna de esta semana. De numeral. Mi personaje es... Yo hablé la semana pasada. El mío era Oliver Atom. Mis viejos me están escuchando. Oliver Atom era el de los supercampeones. El 10 la figura. Bien. Vamos a decir acá... Bueno, yo también dije la vez pasada. Dije Pereira Pailamur. Dije Libertad de Mafalda. Y hablando de eso, también Adrián acá nos dice que su personaje... Es Mafalda. A usted le gusta Mafalda también, ¿no? Me gusta mucho. Mucho, mucho. Eso lo heredé de mi madre que le gusta. Bien. Entre tantas otras cosas. Hay una que la estoy buscando acá porque es una cosa impresionante. Busque, busque, busque. Si usted me quiere hacer un... Contar. ¿Cómo? Se está trabando. ¿Cómo? Porque veo que está costando un poco. Vamos, vamos. Cuente qué autor vamos a hablar. Y todo eso yo voy buscando la pregunta. Ah, bien, bien. Esto es una cuestión... Tenemos que estar más aceitados. Bueno, bueno, bueno. Bien, vamos a hablar en recreo mientras Romina Escalora busca, hurga cuál sultán en la base de datos de Bonito Cuelgue. Alguien me dice sultán, ¿eh? Alguien me dice sultán. En la base de datos de Bonito Cuelgue. Le pido que no me interrumpa. Cuando estoy hablando, puede ser... No, no suma. Esto... Vamos a hablar en recreo acerca de la obra de Eduardo Galeano, otro autor que va a engalanar Bonito Cuelgue, con su obra literaria de compromiso político latente. El autor uruguayo ha sido un referente para la izquierda en la década del 70, con su libro Las venas abiertas de América Latina, que repasaba lo sangriento de los procesos políticos que tuvo nuestra región, que tanto queremos. En el siglo XX, un repaso en el siglo XX y en el siglo también XIX, con la influencia nefasta de sangre y de dolor que trajo Estados Unidos como papá protector de todos estos países. También nos daremos, y justo también en homenaje también al fútbol, vamos a repasar un breve texto del fútbol a sol y a sombra. Ahora estaremos leyendo a continuación, pero antes Romina va a repasar la consigna de la semana pasada y vamos a decir la consigna de esta semana para que puedan participar. Bien, tenemos primero la de María Candela Aires, que dice que su personaje es... Y acá me mató. Gina. ¿Puede ser Gina se decía? Gina, la princesa guerrera. Una de las heroínas, una de las pocas heroínas que es mujer. Es verdad, no hay muchas heroínas mujer. ¿No? La mujer maravilla. No hice una tesis acerca de eso, pero... La mujer maravilla, no hay muchas más. La mujer maravilla, después está... No, no se me ocurre otra. Si a alguien se le ocurre y la quiere ir contando... Bueno, estaba la del superagento 86, pero no era... Pero no era heroína, era compañera. Después tenemos la pelota no dobla. Un beso grande a Alejandro, gran abrazo. Un amigo, colega y un tipo que visita en el sitio. La pelota no dobla, lo googlean. Genial. Un tipo que me ha ayudado mucho en el inicio de un blog humilde que tenía... Que tengo, que se llama Doble 5. Un gran abrazo a él. Un blog humilde que superó cuántas visitas ya. 200.000. Mil gracias. Humilde el blog. Bien. Tenemos entonces la pelota no dobla que dice que su personaje es... Salvatore Divita, de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Una maravilla. Una maravilla. Después tenemos a nuestra compañera amiga, Carla Piñatelli. Que yo acá también un poco lo comparto. Que dice que su personaje es Harry Potter. Porque fueron los primeros libros que leyó por su cuenta cuando era chica. Y es profundo el personaje. Sí, yo lo defiendo. Lo defiendo. Para mí es profundo el personaje de Harry Potter. A mí me encantaba. Yo no formo parte de la misma generación de años. Yo tengo 26 años. Quizás Harry Potter no... Yo soy más joven. Bueno. Eso es cierto. Bien. Bien. Después tenemos a Rubén. Rubén. Que cada vez que nos pronuncia Rubén, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que nos invite a Bahía Blanca. Que queremos ir. Que encima es una ola de calor que hace 40 grados. Queremos ir. Por favor, Rubén. Bien. Perdón. Tengo que decir un comentario aparte. Rubén tiene un blog. Se llama Tremendamente Motivados. Está buscando gente para escribir en este proyecto 2013. Yo participé en otros años haciendo una humilde columna de fútbol internacional. Para aquellos que les gusta el periodismo, para que tienen ganas de escribir. Es un espacio con muchísima libertad. Lo siguen a él. Vamos a poner algún dato en el Twitter, en el Facebook para que puedan seguirlo. y que puedan disfrutar de formar parte de un sitio con muchísimas visitas y que tiene la mano protectora de Rubén, que es un fenómeno y que les va a dar mucha libertad para escribir. Así que lo justo lo puso, lo retuiteé en mi cuenta personal y también era una obligación porque se lo quiere mucho. Y vamos a dar este pequeño pedido para aquellos que tienen ganas de formar parte de Tremendamente Motivados. Se lo recomendamos. Acá me tiran a Mujer Biónica como también otra heroína mujer. Bueno, ahí ya marcó el DNI. Se le cayó el DNI acá a la persona que me mandó. Acá el DNI rozó los 20 millones. Ahí lo rozó. Sí, 38, 38 millones. Ahí andamos. Bien, mi personaje dice Rubén es Vincent Vega, John Travolta en Pulp Fiction. Solo por la parte que baila y por el nombre de una canción. Yo no vi esa película. No merezco vivir, ¿no? Si digo que la vi para quedar bien, pero no la vi. Así que no la vi. Pero la vamos a ver porque si Rubén la recomienda, la vamos a ver. Hay que buscar por YouTube a ver si la encontramos. Confiamos en su gusto. Después Richard dice que su personaje es Harley. Hugo Reyes de Lost. No vi Lost. Sí, vi Lost, sí. Me mostró que hay líderes naturales y otros que aprenden el liderazgo. Muy bien, muy explicado, muy bien. Leopoldo del Real dice que su personaje es Marty McFly cuando viajaba en el tiempo, no después que se dedicó a hacer milkshake. Bien. Bien. Gente que no está bien. Prosiga. Después tenemos a Mariposa Pontiac que dice Poli, de mi novia es Poli. De mi novia Poli decididamente yo me siento bastante identificada. Y acá tenemos una que es genial, que la quiero leer. Busca, busca. Mi novia de la infancia era Carlitos Balá y en la ficción el increíble Hulk. Pero ojo, el de la serie, el David Banner, que era tan bueno y solo se volvía verde cuando lo jodían mucho. O sea, la especificación de qué increíble Hulk era su personaje. Y al final siempre se iba caminando solito por un caminito, vaya a saber por dónde, un capo. Ese era el personaje de Silvio. ¿Todo eso en 140 caracteres? No, eso fue por Facebook. Ah, por Facebook. Ella opina por Facebook para poder esplayarse porque quiere como... Perfecto. ¿Alguno más? No, nada más, nada más. Dejamos a ir así tenemos tiempo para hacer el auto. Bien. La nueva consigna es una consigna ricotera esta semana y tiene que ver con una canción que forma parte ya del imaginario colectivo de la Argentina y que tiene entre una de esas frases mi único héroe en este lío. Una frase ricotera, mi único héroe en este lío. Y queremos compartir con Numeral por Twitter o por Facebook quién es su héroe, quizá personal, anónimo, alguien que representa en una situación de... Es cuestión de héroe, de que pueda ser alguien un referente. Por eso la consigna numeral, mi único héroe en este lío, puede ser alguna cuestión futbolística. En el caso mío, que llegue Colochini a San Lorenzo significaría mi único héroe en este lío. Estoy un poco obsesivo con ese tema. Vamos a hacer una cruzada. Que Colochini vuelva por Apertoldi porque la verdad es que este chico ya no está viviendo. No, estoy teniendo muchos sueños a la noche con Colochini. Exclusivamente que pienso que ya tiene la camiseta de San Lorenzo puesta. Es un tema que también se tiene que hablar en terapia y mucho. Bien. Ya saben, la consigna de esta semana, Numeral, mi único héroe en este lío. Participan por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, el blog, también en Google+, en Tumblr. Que siempre lo digo, cada programa lo digo. Todas las redes sociales, a vías y por haber, tienen el sello de Bonito Cuelgue. Romy, ¿alguna cosa antes para leer finalmente a Eduardo Galeano y despedirnos en este Bonito Cuelgue en vivo? Nada, muchas felicitaciones. Muchas personas que nos están escuchando. Les agradecemos a todos. Y ya saben que se pueden comunicar con nosotros durante la semana en el Twitter, en arroba Bonito Cuelgue, ok. También en Facebook, por el nombre del programa, nos buscan si no somos amigos. Todos todavía. Y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas de todas las semanas. Vamos a volver con los videos de la semana a partir de esta semana nueva. Y también ahí van a encontrar la información para acceder al blog, donde además están las notas de Adrián Pertoldi, algunos comentarios sobre los autores de la semana y los videos también, que los vamos a colgar ahí. Nada más. Bien. Bien. Vamos a hablar un poquito de Eduardo Galeano, uruguayo, nacido en 1940 y que ha tenido una obra literaria de nivel, que, como decíamos anteriormente, tiene su referencia con las venas abiertas de Latinoamérica. Obviamente desde 1973, a partir de su compromiso político, fue exiliado cuando amaneció la dictadura uruguaya, se fue a la Argentina y finalmente después, con el caos que se avecinaba en nuestro país a partir de 1976, terminó en tierras catalanas, en España, en Barcelona y finalmente, bueno, una obra de nivel que se sigue alimentando continuamente y que ya forma parte, como hablábamos de los subtes al principio, la obra de Galeano forma parte del patrimonio latinoamericano. Bueno, una obra sencilla en la escritura, pero con un contenido muy profundo, que es lo que verdaderamente convierte a alguien en un buen escritor. Alguien que puede decir en palabras sencillas cosas muy jodidas, muy densas y que hay un nivel cultural y poético muy importante cuando se trabaja de ese modo. Vamos a leer un pedacito de un segmento que forma parte del fútbol, la sol y sombra de Eduardo Galeano, que se llama El fanático y dice algo así. El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca. Y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas sirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua. El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada con los colores de la dorada camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo. Metido en la barra brava, peligroso cien pies, el humillado, se hace humillante y da miedo en miedoso. La omnipotencia del domingo conjura a la vida obediente del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o en ningún empleo. Liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar. En estado de epilepsia, mira el partido pero no lo ve. Lo suyo es la tribuna. Ahí está su campo de batalla. La sola existencia del hincha de otro club constituye una provocación inadmisible. El bien no es violento, pero el mal lo obliga. El enemigo, siempre culpable, merece que le retuerzan el pescuezo. El fanático no puede distraerse porque el enemigo acecha por todas partes. También está dentro del espectador callado, que en cualquier momento puede llegar a opinar que el rival está jugando correctamente y entonces tendrá su merecido. Una partecita del genial libro de Eduardo Galeano. Para aquellos que nos gusta y amamos el fútbol, este texto, el fútbol a sol y sombra, es fundamental. Es paradigmático en la construcción que uno realiza como fanático del deporte, y en este caso del fútbol, en este texto, el fanático, con un hilo crítico importante. También a veces estos límites que se rompen en lo que uno siente por los colores del club y que también a veces marca un proceso de irracionalidad que nos forma parte a todos y que en la cancha florece como pocas veces, en pocos ámbitos puede florecer de esa manera. Así que un placer haber repasado humildemente. Tendríamos que tener horas y horas para disfrutar la pluma de Eduardo Galeano, pero fue un humilde y pequeño homenaje en este décimo cuarto bonito cuelgue en vivo que hacemos y que esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Romy, nos despedimos. Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Lo vamos a mejorar, vamos a trabajar más, vamos a pasar música. La idea también es que haya nuevas secciones, que pueda venir gente invitada. Hay muchas ideas, lo vamos a mejorar. Hacer entrevistas, poder sortear un disco con toda la música que nos encanta y que ustedes también puedan disfrutarlo. Y agradecer a la gente que está todos los programas, ¿no? Porque también eso es importante. Es una nueva etapa. Empezamos una nueva etapa y la idea es que dure. Así que gracias a todos. Y bueno, conmigo se ven durante la semana. Y nos vemos todos juntos de vuelta al sábado. Bien. A todos, muchas gracias por el aguante, por esperar, por tener paciencia, por soportar, por las críticas buenas, malas, por el cariño. Uno agradece. A veces quizá en palabras se quede corto y no represente lo que uno verdaderamente siente. Así que les deseamos muchísima felicidad. Que sean felices en cada aspecto que hagan en sus vidas. Como decimos, cada bonito cuelgue. Traten de ser felices. A veces cuesta, pero hay que intentarlo. Y nos encontraremos en vivo a partir de las 18 horas el sábado que viene con el 15º Bonito Cuelgue. Gracias como siempre y nos encontramos el sábado que viene con Bonito Cuelgue. Gracias.